Hola que tal a todos, bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy Mandy, hoy estamos en los Sims 3 Riverview el día de ahora voy a hacer un showcase de la casa y es que nosotros vivimos aquí y estoy tan arrepentida, en serio no me lleve mis flores no, voy a venir a recoger, voy a venir a recogerlas, bueno hoy va a ser un showcase y pues ustedes sabrán que a mi me gusta que mis Sims estén cómodos y pues aquí empezamos, ay mi gata ya quiere salir, a ella le encanta estar conmigo pero no más ven la puerta cerrada y es como que ay no sácame, sácame en fin, a mi me gusta mucho empezar con una casita pequeña pero obviamente si tenemos el billete, si hay billete hay mejoras así que como aquí hubo mejoras como vieron en episodios anteriores hubo mejoras en esta casita pero ahora nos mudamos a otra ya que somos más Sims, son dos parejas y todavía falta que May quiera hacer su vida así que nos mudamos por acá a una casa que al final destruí yo no sé por qué yo no me mudo a un solar vacío, yo creo que me da como pánico son las 5 de la mañana y no he dormido nada ok, ah no, son las 10 de la mañana, perdón, ese era Zoe 5 de la mañana es son las 5 de la mañana y no he dormido nada la aventura bueno, ya dejémonos de tanto bla bla bla, wiri wiri y les voy a enseñar la casa que construí que como les digo, yo quería tener, bueno les iba a decir más bien en el Spielville pero no lo grabé, bueno lo grabé y ya no lo seguí grabando porque se me llenó de espacio mi disco duro porque como verán estoy intentando mejorar los gameplays de los Sims 3 así que si ven que el mouse anda como por allá y en realidad yo lo tengo aquí pero yo sí lo veo en el lugar correcto ¿quién me está escribiendo a esta hora? Dios santo puse en silencio el teléfono en fin grabé el Spielville de toda la casita sin embargo se me llenó el disco duro porque pues estaba muy pesado y eran como unas 4 horas al igual que Salto a la Fama el Spielville eran unas 4 horas entonces 4, 8 horas casi porque yo construyo muy despacio así que lo que sí fue que aquí no puse techo, qué loca lo que sí es que me dejé llevar mucho por la construcción original que estaba aquí y yo llorando por plantas y aquí hay plantas bueno, vamos por pisos, verdad primer piso, el primer piso es el garage de la casa tenemos este carrazo que estoy pensando un Margaret Van Gester estoy pensando en venderlo pero este muchacho ¿cómo se llama? Billy Caspian es como muy, muy niño rico en esta parte de acá pues es un área muy extraña muy híbrida y es la parte donde está el gimnasio la cosa está para hacer otras marciales y la cosa está para hacer vinos aquí hice un bañito para quien haga ejercicio por acá y no tenga que entrar a la casa y pues la lavadora y la secadora y como ven en la parte de abajo tenemos una escalera caracol que nos lleva por acá que no he puesto nada porque yo bien loca aquí vamos a ir poniendo los tesoros que vayamos usurpando de los países a los que vayamos visitando en el jardín pues puse estos árboles por acá porque sinceramente está como que pelón toda esta parte de acá no entiendo por qué y puse arbolitos y todo para que nuestra May Basset pueda primero subir su nivel de jardinería segundo tener todas las frutas que hay dentro del juego base hice algunas creo que sí son de universitarios como la canela la albaquilamenta y esta de fantaspipeta lo que no sé si esa es la flor que tengo que meter al refri ya nadie me contestó esa pregunta y las demás son arbusto estos son unos mods le agradezco muchísimo la personita que me habló de estos mods de mods de Sims son moras frambuesas y también estas son arándanos estos son albahaca ya les había dicho estas son las sandías uvas fresas y cacao y por acá pues son las uvas de trotamundos por esta parte de acá tenemos peras pecano que son unas semillas semillas de pecano y un árbol de pomelo que es de trotamundos aquí tenemos los granados limonero manzano tenemos ciruelo que también es de trotamundos y cerezo y bueno en la parte de arriba en esta primera planta tenemos la habitación ellos van a están en sus cosas esa es la habitación de Shirley y de Pierre me fui mucho por la decoración como francesa este wallpaper es de trotamundos la puerta no recuerdo bien de qué es tienen un baño y ya saben que pues los baños yo siempre no me gusta esto no sé si es de trotamundos o si es de creo que sí es de trotamundos no sé si es de trotamundos o de triunfadores y pues todo muy light o muy bonito las lámparas también son de trotamundos la cama no es de trotamundos es un set de la tienda que creo que se llama rococo y aquí tenemos la entradita para el el ¿cómo se llama? la entradita del garage a la casa aquí hay un bañito que está sucio ya lo ensuciaron aquí tenemos el bañito de Cleopatra tenemos esta sala me fui por muchos colores así muy rositas por alguna razón tenemos un pórtico el chico del pórtico no quiere ver el pórtico tenemos el comedor yo intenté ser muy neutral porque pues ustedes saben quizás los que tienen más tiempo en el canal sabrán que yo me voy por una temática y como aquí hay tres intenté ser muy neutral en cuanto a la temática aquí tenemos más cosas de vino tenemos el comedor este comedor es de trotamundos y la partecita de Cleopatra esta florero no sé de quién es la cocina que pues son no sé si yo me traje los muebles o los copi no me acuerdo no me acuerdo si yo me traje los muebles creo que sí porque me compré traje esto bueno no lo compré me traje esto y esta es la cocina aquí finalmente utilicé estas columnas que ya las estoy utilizando en salto a la fama pero pues son de trotamundos y tenían que estar en trotamundos la verdad igual como les digo aquí intenté respetar bastante la estructura de la casa original aquí estaba esta parte de acá que era la sala eran como una sala gigante que se veía espantosa el comedor por acá y puse cimientos también este y un baño medio extraño la verdad es que la distribución era bien rara y también mi distribución es bastante rara pero por lo menos aquí entras y ay hola que está ¿cómo estás? besito besito y ya te quedas platicando aquí o tienen una fiesta aquí y si no pues viese pase en pase vamos a comer y que no sé qué y ya pues ya se vienen para acá y ya el área de la cocina queda muy separada igual el baño o sea está como escondido no está como a primera vista y las escaleras casi a mí no me gusta poner las escaleras a primera vista pero ni modo era eso o nada luego tenemos el segundo piso y aquí pues tenemos la habitación de la televisión que casi siempre yo lo hago así no sé si ustedes en la vida real si lo ven así en algunas casas o es algo muy de El Salvador no sé ustedes comentenme de que si tienen sala de televisión ando unas alergias espantosas tengo la pretensión de poner acá las fotografías que vaya tomando Meilin y he puesto aquí las mejores fotos que pude encontrar tengo eso pero no sé qué le pasó a la cámara luego por esta parte de acá tenemos esta como balcón le dijo Sammy no es balcón no sé cómo llamarlo pero es como que miras desde aquí para allá abajo me encanta eso sépanlo desde ya es parte de mi ser vamos a ver si lo puedo poner de día porque está como muy oscuro ok y así ponemos música para no sentirme sola aquí vemos que utilicé la puerta de Egipto y me encantó me ha encantado creo que si se han ido como más por el estilo entre árabe y el Egipto viejo bueno May ha dejado bien desordenado y pues a pesar de que no quise porque de verdad no quise ser muy estereotipada mal la verdad es de que si quería utilizar cositas de trotamundos entonces utilicé todas las cosas de Egipto y pues las puse con colores neutrales bien bonitos y algunos algunas cosas que no me atrevería a utilizar más aquí si me gustó mucho este estampado la cama también es de Egipto solamente que no tiene los dibujos acá y estas ventanas de acá también son de trotamundos y las cortinas no las cortinas no sé creo que estas son de criaturas sobrenaturales estas de mi nueva familia aquí tiene una salidita aquí está la camita de May May tiene camas en todos los cuartos creo que lo único que no tiene es en el de Pierre tiene una terracita que estaba en la casa original solo que era como más acá y tiene su bañito aquí la casa no es muy grande les aviso y acá pues está el techo que pues yo tuve que hacer muchos malabares para poner ese techo y también hay una terracita por acá en la cual se puede salir desde esta habitación y desde esta salita la puerta siguiente es de China pero igual la puse con la madera esta se ve un poco extraña pero es el cuarto de May y de Billy Caspian aquí le puse un estudio a Billy Caspian porque él parece que quiere ser pintor y escritor entonces le vamos a cumplir su sueño eso es un objeto de la tienda me encantó me encantó esta librera además con estas cositas acá nunca la había visto las lámparas también son del set de China pero igual no quise que fuera rojo y dorado no 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 tratar de estereotipar mucho puse estas wallpapers porque sí que quería a ver sí no quería estereotipar pero sí que quería poner como 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 eran las construcciones en China antes con los wallpapers no sé si ustedes han ido a un restaurante cantonés o chino en los cuales sí tienen como unos wallpapers y aparte tienen madera y pues se mira como que si fueran de este papel japonés que también tienen como murales y cositas así bien bonitas luego este arco también es de trotamundos y los colores son así como no quise muy agresivo el rojo pero tampoco porque el rojo creo que es de buena suerte entonces tampoco quise anularlo porque es parte de aquí tiene su cama Cleopatra y pues tenemos un área de charla ahí pues pueden ver para afuera ustedes saben que yo tengo síndrome de persecución así que puse la cortina esta para que pues ellos la abran cuando deseen aparte que la escuela esté enfrente entonces no es el set todo de China esto creo que es de Japón es que tengo un set japonés también Shirley es japonesa por cierto entonces sí todo esto es de China del set de China que viene dentro de trotamundos aquí está el jovenazo que ya vamos a enseñar su cambio de look y esto me encantó como ven sí tiene mucha arte los los la decoración asiática sobre todo la China bueno todos los países asiáticos cada uno tiene como sus cositas pero ahorita nos estamos enfocando en China luego tenemos el baño que el baño sí tuve conflicto mental pero ahí está eso combina perfecto aquí sí y este tenemos aquí para lavarnos las manos y todo y pues nada la verdad es que la casa es bien pequeña para muchas casas que yo he hecho con anterioridad sobre todo la casa de 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 menuda familia era gigantesca porque teníamos la guardería pero eso cuánto tiempo llevo ya 13 minutos bueno vamos a esperar a que se despierten ya se cambió completamente la iluminación estos dos van a ir a hacer niki niki en eso están si es que el juego decide destrabarse ok all magicans ok gracias ok ahí están ellos van están abrazándose porque están recién casados y tú tú tienes sueño no vean a hacer niki niki ya que están vamos a hacer niki niki con pierre jones ve a hacer niki niki May ya está trabajando en sus plantas para poder hacer sus elixires obviamente la idea con los elixires es vender los que están aquí que son los repetidos porque si no nunca vamos a subir en nuestro en nuestro trabajo entonces yo quiero ver abrir estante de néctar quiero ver estos son repetidos vamos a vender uno y dos entonces así nos quedamos uno con cada uno ahí está ya subimos de nivel aquí vamos a ver abrir estantes estos están repetidos vamos a vender este y vamos a vender este no sé ya subimos ok ah este es el espacio de Cleopatrita también aquí tiene su cosita ya subimos al nivel 3 al parecer tenemos que generar ganancias de 129 simoleones así que vamos a tratar en estos días vamos a calmarnos un poquito yo quería llevarlos a Francia sin embargo creo alguien me dijo en los comentarios hace que yo tenía que mover la estatua en China a la cosa esa eléctrica la trampa eléctrica pero no sé si se podrá eso lo averiguaremos lo vamos a averiguar pero ahorita de momento quiero que estén uno o dos creo que el episodio anterior regresamos aquí así que creo yo que podríamos estar este episodio tranquilo este y el siguiente tranquilamente aquí en Riverview pasando la bomba y bueno que hay alrededor de nosotros está la zona de recreo Dogwood y aparte tiene el parque infantil diversión que le hace una competencia muy muy injusta tenemos la escuela tenemos el gimnasio por eso tampoco quería poner el gimnasio pero ya ni modo ya lo puse y tenemos varios vecinos la verdad bueno no tenemos varias casas alrededor esta es una pensé que teníamos vecinos tonta que de tenemos esta otra casa aquí que si aquí si hay vecinos la unidad doméstica Catalina y aquí aquí empezó y las cuatro estaciones de Miss Herbie por eso me quería ir a vivir por ahí cerca también luego tenemos esta otra que está sola son de esas primeras casas aquí vive alguien Katina dijimos y aquí vive alguien también lobos aquí viven los lobos yo sí quería mantener esto pero está bien no me gusta este tipo de diseños ay qué bonita es esta casa me gustó me gustó los Simovich está bien bonita la casa bueno yo estoy haciendo todo esto mientras ya vas con Cleopatra qué le vas a hacer divertirse ok Shirley ven acá hazme el favor de limpiar esto y ya te despertaste Billy ok Billy tiene un cambio de look y nos va a hacer el favor el feliz de la vida si es que él quiere ser dominar escritura y pintura así que le vamos a echar la mano que sea un pintor en Francia y así como Picasso y me gustó mucho que anduviera con la boina pero le puse este traje esto collar lo detesto pero le puse este traje de trotamundos ven acá Billy Caspian te vamos a enseñar a ver si no se traba los Sims 3 ok este es Billy Caspian es un papucho un papucho la verdad yo los quiero poner como al día o sea bueno no ponerlos al día sino que ponerme al día yo pero aún no he regresado a casa así que nada he dejado todos los videos programados y bueno este es su traje cotidiano número uno chachán me gustó como se le veía la boina los lentes que tenían estaban muy desfasados muy noventeros así que le puse estos como hipster que tuviera esas vibes de hipster interesante y el siguiente traje ya es su ropa que pues se debió haber puesto ahorita porque esta es su ropa de aventuras la siguiente su ropa de Riverview miren no hombre si es que es un papucho tiene pecas es un papucho o sea miren ese peinado no hombre está bien guapis luego en su traje de formal que yo creo que ese es el que utilizó en una fiesta y se le veía horrible el pelo le quité los rayos esos rubios muy backstreet boys y le puse pues este trajecito así como bien dandy ay no sé les bien ay no le quedaron esos lentes horribles esos son los lentes que les digo que a mí no me gustan ok quítate los lentes quiero ver nada lentes sobre lentes que loco en su traje de pijama pues como les digo este hombre es un papucho es un papucho tallado por los mismos dioses ángeles quien sea este es su traje de dormir mirenlo está bien mamiluco también lo voy a poner a hacer ejercicio para que también pueda pelear con las momias yo si por mí fuera todos los pusiera a pelear con momias para ganar esa recompensa este es su traje de ejercicio tiene su traje de baño y lo vamos a poner como autónomo pero ya voy a ver si que no ese peinazo no y ese creo que este no lo arregle bueno una de las cosas que que rayos no y ahí están sus pies no 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 que horror vamos a ponerle un traje de baño normal y vamos a ponerle el peinado una de las cosas que hice para que el juego me fuera un poquito más rápido y se las recomiendo mucho es con enras disminuir el el como se llama el cast para que solo les aparezca unas cuantas cositas y no les aparezca todo y bueno su traje de invierno nos va a modelar ese es su traje de invierno super hipster me encanta me encanta me encanta él está bien guapo y aparte estás bien enamorado aparte de que no ha tenido más relación el pobrecito es 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 un lienzo en blanco porque a lo mucho dice montó un coche de 4 mil 40 mil simoleones fue a la biblioteca visitó el parque visitó la piscina aprendió deportes visitó fue una protesta imagínense revolucionario asistió a una protesta inició una relación con Mei Lin Li está con pareja estable primer beso y se casó con Mei Lin Li y aparte se mudó hizo ñiqui ñiqui por primera vez y tuvo una cita estupenda o sea él es de mentalidad él es puro como ángel y por qué nosotros ah ok somos un día mayor que él ok tú te vas a ir a bañar algún porque te vas a ir a bañar ahí dúchate aquí si te quieres bañar dúchate ahí abajo tú dónde estás ok ustedes qué a ver dale a churrarse quiere o si quiere a churrarse ok ellos a churrense ahí en el baño pues ella con las manos todas cochinas vamos a comer algo de sobras tortitas de naranja y la única que tiene un gran trabajo por hacer es ella así que debería de venir Shirley y echarle una mano después de comer porque la verdad es que es un montón de árboles y yo ya había decidido no tener más sims jardineros pero sería un pecado no ser no ser de néctar ok tú quieres hacer pis me hacer pis usar esto y lavarte las manos ¿a dónde nos vas a dejar el periódico niña del periódico? bueno ando un poquito mala de la garganta desde hace un par de días porque he tenido una situación con la alergia bastante crítica si le soy honesta ¿dónde estás? ah es que ella le encanta el aire libre y ella está lo más feliz jugando a ver no vamos a no sé cómo puedes meditar la meditación puedes meditar ya tú sola Maylin Maylin meditar ok meditemos meditemos en el sentido del sentido ok aquí en el jardín ahí está ella siendo muy zen no sabía yo que podía meditar de esa forma pero lo que sí vamos a hacer es practicar el deporte vamos a meditar un rato y tú qué tal tienes tus ok tiene de pintura tres y no sabe de escritura pero de eso no te preocupes corazón vamos a ir a ponerte como autónomo sacarse una foto inscribirse como autónomo coleccionista amo de casas pintor tú eres coleccionista ¿verdad? coleccionista sí pero todavía no hemos ay no has arreglado esto qué bárbaro todavía no hemos no hemos no hemos tenido suficientes puntos de felicidad vamos a ver si puedo ver vamos a ver si puedo ver tú coleccionista de canciones nada que ya me salió sí asistente son 40 40 mil puntos así que ahí está ya arreglaste tu teléfono excelente bailar una lenta con Shirley claro por qué no vamos a poner música encender pongamos a ver ven acá vamos a cambiar cambiamos a ay gana dinero vendiendo obras ya llegaste súper rápido cambiar a vamos a bailar rockabilly ubicación francés vamos a bailar francés hacer la colada no lávate las manos cochina no te toques la cara vamos a ir aquí y tú vas a ir aquí también y tú meiling meditandín excelente eso también es una habilidad meditar meditar le ayuda con las artes marciales entiendo yo ok nivel 6 excelente ok quieres bailar una lenta yo te cumplo deseos pero no te voy a comprar ese parlante vamos a bailar bailar juntos una lenta no hacer la colada dios santo quieres pulcro o algo no para nada tú eres cobarde bueno y Billy Caspian es valiente le gusta el aire libre es recolector esto es importante tu sim tiene mayor éxito a la hora de cozar insectos y cosechar plantas las semillas plantadas por tu sim producen una cosecha de mayor calidad cuando tu sim lleva a fundir mineral a fundir mineral perdón o a tallar gemas los resultados suelen ser más valiosos aparte es artístico y atlético tú no eres recolector recolector de qué expansión era es una gran pregunta que nunca obtendrá respuesta que en lugar de coqueto tuviera puesto recolector qué barbaridad Shirley le quiere pero no es guarro yo pensé que era guarro porque pues se tiró un gas quiere aprender la habilidad de guitarra porque no vas a una clase de guitarra aquí hay clases no es en hoy es en el teatro no es el teatro aquí está el teatro vamos a ir a asistir a una clase de guitarra tú no te gastes y tú estás bailando una lenta con Shirley ok Shirley Jones se llama ahora qué extraño ok bailen bailan al revés no y cuánto costaba eso no tenemos los cajes ay mal caes ahí está me encanta ella con su traje así toda pin up ella toda toda ella toda suya a ver qué tienes ahora tienes un montón de fruta y vamos a intentar hacer quieres subir de nivel quieres comer farrafil creo que vamos a subir de nivel más pronto que otra cosa vamos a añadir fruta después de hacer todo lo que tengamos que hacer ok Cleopatra dónde vas quieres ir al bañito ve al bañito corazón ay ah bueno esto me recuerda un chiste que había en mi trabajo ok tú ya fuiste a tu clase excelente excelente tú tienes que ir a trabajar hoy nivel 2 dentro de 2 días ok no le compré una mesa de ajedrez debía haberlo hecho igual comprarles una tablet por lo menos vamos a comprarle una tablet a ella y vamos a comprarle quiero ver es que hay no hay cosas que ella pueda aprender tranquilamente y creo que la única que tiene es May si me da la oportunidad de tener más rasgos le pongo el rasgo a él de vamos a escuchar tapcas quiero ver de guitarra de lógica y de lógica y de lógica sí hay de lógica y de pesca ok después de bailar vamos a ponernos una lenta para subir de nivel dejemos de bailar ya por favor quitémos ese bug y el otro va a ser para este muchachón él va a aprender pintura y escritura ¿qué pasó? no te vayas a lastimar esa cosa horrible ok listo ay no se quedó ay salud ay 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 qué asco ¿dónde está el hospital acá todo esto? nunca es que este es el centro este es el centro 1 este es otro centro donde vivimos nosotros porque aquí está la escuela aquí es otro distrito y por acá es otro distrito no sé es todo muy loco vamos a irnos a poner vacuna contra la gripe sorpresivamente voy a estar sobre atrás de una cosa crear un bebé con qué locura ve a ponerte la vacuna por favor porque vas a enfermar a medio mundo en esta casa oh ¿quieres llegar al nivel 2? ah no ¿quieres meditar durante 2 horas? ay Dios te oí qué valentía la tuya tú vas a ir a ponerte la vacuna y Shirley ya está escuchando un tapcast de lógica excelente va a aprender lógica y ella pues la verdad es que nuestra vida es muy tranquila mientras no estamos ella sabe mientras no se está ¿qué pasó? ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó? usar hoy ¿ya lo usaste? ay pensé que se había quedado ahí mala ven a ayudarle vamos a cuidar el jardín ayúdale a a esta muchacha porque van a neces oh hoy ay ay está volando está volando ay y puso cara de ay no la Carlitos no no está volando oh oh ay qué cool ay me fui al sótano ay qué cool qué cool y ella oh eso es claro así ay ella está en modo zen ahorita no le interrumpan ella está disfrutando de ese modo zen uy quién apesta tú apestas oh sí tú apestas ay no chihuacachuchu ¿por qué te metes? a ver qué son estas fresas weepi ok no no ahorita deja eso ay aprendiste lógica excelente excelente ya te fuiste a poner la vacuna ok vamos a ir a dar vueltas contigo vamos a ver dónde podemos ir a dónde podemos ir dónde podemos ir aquí podemos comprar algo visita y yo nunca he puesto eso desde que tengo desde que tengo vaya fauna me regalaron esto y se supone que puedo descargar una cosa que es como de comida automática pero nunca la he podido descargar o sea no sé por qué no me la deja descargar el juego pero este nunca he comprado en la tienda de mascotas de aquí de los sims 3 creo que ni ni cuando jugué con ay este error ni cuando jugué con con vaya fauna creo que tal vez una vez fue no sé no 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 recuerdo muy bien no vamos a tener loros uy hay de inyons y hannah yons se están coqueteando y cómo compro aquí solo jalo ya porque hay un microondas como por qué qué locura pensé que había alguien ahí atendiendo ok Maylene tú tienes que ir al baño y tienes hambre no vas a practicar vamos a ir a comer ve a comerte unas tortitas de unas tortitas de naranja que ha hecho May para ti y después de ir al baño creo que te quieres bañar no no tú estás bien tú estás bien la que se quiere bañar es May May si está bien apestosilla y la otra no la soporta pero pero con tal de ayudarle con sus cositas para que ella pueda irse a bañar y atenderse y quererse y todo quieres leer un libro de lógica como por qué corazón ok tú ya vienes excelente tú vas a ir a la tienda ok perfecto ven aquí vamos a comer unas tortitas de de naranja también vamos a tú sabes cocinar no sabes ni no sabes cocinar ni en chiste vamos a comer sobras de tortitas de naranjas también Cleopatra porque vas tanto al baño corazón ven acá a rascar hoy hoy si está arruinada tu cosa esta verdad no has ido al baño hoy se la voy a vender porque está arruinada y me la puede lastimar vamos a ver dónde están las cajas de arena no sé si es que se arruinó pero igual no le daba interacción a otra de arreglar o algo así vamos y tú ya vas a comer tortitas también excelente dónde vas a comer tú esa es la pregunta del millón vas a comer aquí o vas a comer allá va a comer allá ay no va a comer aquí qué bárbaro ok tú ya estás en el baño de paso te duchas no cómo vas a creer qué vas a hacer al no no bañate y después añades fruta y tú me vas a ir dando la fruta que vayas recolectando manzanas dáselas a May May es la mayor no tenía ni idea le vas a dar las frambuesas también no May canta súper mal tenemos muchísimo en común me encantaría conocerte mejor ¿por qué? a ver veamos ocupar abrir esta en frente del esposo ¿cómo creen? no entiendo se habrá quitado se habrá quitado vamos a hacer uno de uno dos no nueve no no nos pasemos no nos ay tú estás escuchando tú estás diciendo historias de fantasmas pensé que era ella estás loco vamos a ponerle no podemos poner canela uff frambuesa una manzana le vamos a dar un toque de ácido con limón y con vamos a ponerle esta y esta listo ay no qué barbaridad bueno tú cuenta las historias de ultratumba y luego vamos a aplastar fruta ok ya estamos ya estamos listas excelente y tú la más contenta del mundo va a comer y ella bueno ya comí me voy a ir ay no qué horror va a ser la manita eso ya comí ya me puedo ir a molestar y tú ya te y tú el más contento de todos de estar pintando ay le encanta sabían ustedes que en los sims 3 pueden tener rasgos o sea según el rasgo que tengan de los sims van a pintar de forma diferente o sea por ejemplo él es artístico y aparte de artístico le encanta el aire libre entonces además de tener posibilidades de aumentar más rápido en el nivel de pintura y de escritura también va a tener diferentes percepciones de la realidad al ser fan del aire libre entonces es algo bien curioso que no mucha gente se da cuenta ok a dormir ¿cómo crees? preparar néctar básico vamos a subir ese nivel de aprender a hacer néctar como por qué como por qué May quiere quiere irse a dormir es que ella se levantó como a las 3 de la mañana yo la comprendo totalmente ya para esta hora ella ya anda pidiendo dormir vamos a servir almuerzo vamos a servir pasta carbonara porque ella es la cocinera de esta casa ¿y tú dónde vas? a ducharte excelente ok ¿este trastero es viejo? ay mi gata está intentando ay mi gata quiere entrar ok ok excelente excelente si quieres hacer mejor amiga de May me parece lógico ay vamos a cambiar de cinta uy se imaginan entrenar con ese gran ruido pero yo que yo sepa esta es como vieja ahí está ahí es cinta azul ay mirenla le cambió el cinturón excelente uy Anita lobos está perdida ay entonces quieres llenarla eso ok yo te cumplo todos los deseos May Lynn acaba de mejorar su habilidad de artes marciales al nivel 6 es cinta azul ya puede ponerse cinturón azul cuando practique artes marciales no puedo creerlo y no tenía cara no como porque practicar practicó y ese humo ok tú estás haciendo ejercicio básico está bien pero si quieres nos vamos para el gimnasio porque para eso tenemos un gimnasio para eso te compré un gimnasio tú ven acá a hacer pesas vamos a poner música regar la planta no vamos a poner música músico vamos a poner hip hop que podemos poner vamos a poner hip hop ok hasta que subamos de nivel que no sé si va a ser luego si va a ser pronto o si más tarde que nunca ok y la hidicross hidicross vi tú estás cocinando excelente le cambié la ropa a me y también miren la le puse como más de aventurera aventurera y tú quieres leer un libro de lógica te estabas dando un baño excelente puedes leer un libro ok podemos leer libros acá de lógica no qué libros de arreglar podemos a mí no me interesa qué libros podemos comprar en línea eso es lo que a mí sí me interesa a ver aquí están ok podemos comprar un libro de lógica y veamos qué más hay hay de manitas hay de fotografía que deberíamos de comprárselos a mailing monta monta redes sociales carisma jardinería ciencias arte callejero guía del inventor lógica tomo 2 este nos interesa y creo que es suficiente porque de todas maneras ok vamos a leer un libro ven acá quieres leer un libro de lógica y los libros que te acabo de comprar aquí están léetelo y dale estos ciruelas a ella no se te vaya a quemar la comida por estar en eso cómo estás Billy Caspian ok ahí terminaste no o sea solo se aburrió le pasa igual que le pasa igual que 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 era Pablo Patricio Patricio de menuda familia yo los de menuda familia los tengo en mi corazón quien está cantando ella está cantando ok ustedes están entrenando me agrada me agrada que estén entrenando pero de momento ya es hora de que te vayas a duchar y esto esto en serio esto en serio es es increíble lo tanto que se tarda en bueno me imagino es que lo que pasa es de que los vinos se tienen que fermentar a menos que esto lo fervente verdad pero se pueden poner borrachitos también ahí está ella y con el gran ruido iba allá abajo esto fue un grave error la verdad es que yo si no tenía la menor intención más que de hacerle cimientos de poner la casa tal cual pero al final las cosas no salieron como en veces en un mundo salen las cosas bien diferentes como uno quiere veces la vida no es como uno quiere ven acá vamos a leer los chismes porque de esos chismes van a hablar de nosotros y tú vas a ir a comer ok tienes hambre quieres besar néctar de uvas no vamos a ponerle casillero casillero 2 vamos a ponerle combinación hay combinación no sé si entiende que hay que hay signos de ok pasa si ahí tiene ok poner ingredientes para malo no salió malo como creen ok vamos a agarrar el néctar ay esa música bueno es el hip hop lo bueno es que no tú no llegas a escuchar eso porque la estaría bastante molestando bastante molestando vamos a cambiar el volumen abajo una pareja contrae matrimonio en una en una ceremonia pintoresca dos personas del lugar Shirley y Pierre Jones se casaron ayer en una discreta ceremonia queríamos disfrutar de las primeras horas de nuestro enlace sin que el montón de gente nos estuviera observando comentó Shirley Lin besarse delante de gentío es violento ok que 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 confesiones no vamos a ver vamos a agarrar y vamos a agarrar el néctar y no te preocupes corazón vas a ir a dormir ya nomás agarras el néctar ese que te salió malo para terminarla de molestar para terminar de molestar fregar nos estaba malo ok vamos a venderlo vamos a vender tres si dice que es normal no es mal hombre hay una gran diferencia entre enorme y malo pues una pareja contrae matrimonio Billy Caspian y Meiling Lee se casaron ayer en una discreta ceremonia lo mismo las mismas declaraciones Homero conquista la victoria al Galblope Copa Nardone Homero tomó la delantera de sus rivales para ganar la competición de Copa ah ah es esto ah ok bueno no lo he quitado porque pues que sirva de entretenimiento eso para los sí está bien ok obliga a los políticos a jugar el juego de las sillas ok los líderes políticos nacionales y los candidatos están haciendo campañas activamente de cara a las próximas elecciones siempre he querido tener un sim en la política pero nunca nunca he podido se me buguea no sé si bueno creo que en alcar la noche intenté con ¿cómo se llama? ¿a dónde vas Billy Caspian? pon pasar la ropa a la secadora que responsable ok ya subiste de nivel ¿en qué nivel estás? estás bastante bien voy a bañarte vamos a apagar la música ve a cuidarte un poco ve a utilizar esto quítate de ahí ven quítate porque quieres coquetear con él qué loco ¿dónde está Cleopatra? Cleopatra no se encuentra desfallecida ahorita ella bien dormida vámonos a dormir ya tú tienes mucho sueño tú estás con hambre ¿qué se hizo la comida? ya la guardaron ¿qué está haciendo esto aquí? ¿qué es eso allí? no no uy mil y algo cuesta vamos a comer pasta carbonara leer la lógica solo para aumentar ¿qué más necesitas? necesitas ir al baño vas a ir al baño después de comer vas al baño comes vas al baño y nos vamos a ir a dormir porque deja de entrenar qué loca qué loca señora cálmese relájese un poco vamos a ver televisión un rato no te va a caer nada mal ver televisión y Cleopatra dormida ok tú ya estás Pierre se me reseteó claro ¿qué es esa ropa? ¿qué es esa ropa? Pierre limpiar ¿qué ¿qué es ¿qué qué es esa ropa? Pierre ¿qué estás usando? cambiar atuendo a ver cotidiano formal ropa para dormir traje de baño atlético ropa de exterior es su ropa de trabajo me vas a decir el horror el horror vamos a ir a comer también pasta bueno ven acá si quieres llenar el comedero así que llena el comedero vamos a comer sobras de pasta carbonara tú estás viendo tele tú ya estás bien dormida pobrecita se levantó muy temprano para lo de su jardín comprar estante de néctar tú estás loca enloqueciste esponja enloqueciste a ver ¿qué tanto tienes en nivel de néctar? ay no ha subido nada bueno lo que voy a hacer es que creo que le vamos a comprar libros de néctar a ella también para que esté leyendo ese néctar lo vamos a meter acá vamos a ponerlo acá para que se vea ahí que ya hay una botellita ok comes tú comemos todo ¿se vas a sentar aquí? ay él sí se va a sentar ¿dónde te vas a sentar? ¿enfrente? ay él sí hay una de las cosas que me cuidado una de las cosas que me gusta de los sims 4 de los sims 4 de los sims 2 es que si los llamas a comer pues estas se sirven y todo está bien bonito sí vas a ir al baño y después vas a dormir hasta que estés bien descansada porque ustedes no duermen nada no duermen nada ahora lo que yo no entiendo es por qué mi cámara no funciona no me está dejando tomar fotos vamos a ver vamos a tomar una foto de nuestra casa ok hoy sí me las está cobrando no me las estaba cobrando a ver ver fotos ay tenemos una foto de Cleopatra la vamos a poner ¿dónde la puedo poner? ay es que estas fotos son bien raras ok tenemos una foto de Cleopatra tenemos una foto ¿qué es esto? sin título ay no eso no eso no y de las otras ver fotos tenemos una foto de Billy Caspian todo asustado porque lo estábamos estoqueando la vamos a poner acá porque es un recuerdo maravilloso ok de tumbas yo pensé que había eliminado algunas pero creo que me quedé con las buenas ahí está Billy Caspian siendo estoqueado que se quedó al final con nosotros y una de nuestra Cleopatra toda bella bueno tenemos que aumentar ese nivel pero bueno eso ha sido todo por el episodio de ahora yo espero que les haya gustado si eso sí no olviden de regresar eso fue muy largo sobre todo porque me fui por el showcase creo que al final lo voy a dividir el video pero bueno espero que les haya gustado este video si eso sí no olviden de regalarme un me gusta suscribirse al canal si es la primera vez que me miran seguirme en mis redes sociales ya saben que yo los estoy monitoreando y ustedes me pueden monitorear por ahí espero que les haya gustado la casa de momento no la voy a compartir hasta que regrese a mi casa todas las construcciones que vaya haciendo sea en Salto a la Fama y sea en como se llama en Trotamón 2 pues las voy a compartir hasta que regrese a mi casita verdad espero que se pueda comprender eso les mando un enorme abrazo los extraño muchísimo y nos vemos en un siguiente video adiós a mi casita a mi casita Gracias.